Hola que tal amigos del YouTube, soy su amigo PrinceNekoSan y estamos aquí con un nuevo video para este canal Y pues aquí está mi fondo de pantalla, dirán, ah que niña eres, pero si, si me gusta, que tiene o no, con mis gustas Bueno en fin, tenemos, no voy a hablar mucho sobre el tema de la ley copa, ya muchos saben y los que no sepan les voy a dejar acá abajo El primer link que aparezca es del video donde pueden informarse de lo que es la ley copa y por el video por el que me he enterado También otra forma de ayudar que vendrá en ese video, yo nada más les voy a enseñar la ayuda en la cual muchos más pueden ayudar Mucho más gente, ahora les voy a dejar un link, el segundo link es para que vayan a esta página que está aquí Es donde pueden firmar una petición para contrarrestar esto de la ley copa Tenemos que llegar a 500 mil votos y ya llevamos 325 mil por lo que si tienes alguna persona que pueda votar Le puedes decir a algún amigo, amigos, este no sé, a cualquier gente que vea YouTube que es un medio de entretenimiento Así como creadores que tengo suscriptores que hacen este tipo de contenido por el cual la ley copa nos va a afectar demasiado Y pues lo único que tienes que hacer es poner tu nombre, apellidos y tu correo electrónico Yo ya no lo voy a poner porque ya lo hice Y pues firmas esta petición, te va a pedir que dones 50 pesos si lo quieres Si no, puedes firmar a otras 10 peticiones Pero eso es rápido, no se preocupen, firmas a 10 peticiones rápido, nada más dando un clic Y al final copias el link y lo compartes con alguien más Después de eso ya estará lista tu petición y ya habrás conseguido un voto más Y todo esto tiene que ser antes del 9 de diciembre Por lo que, sé chicos, tenemos tiempo límite Y tenemos que llegar a 500 mil para lograr el cometido y YouTube no se vaya a la ruina ¿Qué tan seguro estoy de esto? Te diré que como un 70% Porque más vale intentar que no haberlo intentado Y pues es todo lo que tengo que decir Les daría todo el procedimiento pero como ya lo hice, o sea yo la regué Ya no puedo darles el procedimiento Pero esto es fácil, no es una cosa del otro mundo Hay mucha gente firmando Porque obviamente hay mucha gente que no quiere que YouTube quede como YouTube Pink Y pues esto es todo chicos, esto es un video corto más que nada Para decirles que apoyen con esto de la ley copa Y es lo único que podemos hacer por ahora Si encuentro alguna otra manera de poder ayudar Se las compartiré en la comunidad del canal Por lo que quiero que estén pendientes también ustedes Aunque mucha gente sigue en mi comunidad Pero es que apenas yo voy empezando Apenas llevo 18 mil suscriptores Y llevo 6 años con el canal como para irme así nada más Porque una ley me lo está diciendo Como que no es agradable Y pues es todo chicos Nos vemos en la próxima Bye Bye